Gracias por el apoyo amigos, suscríbete y son nuevos, dale que arranca No miren a la rubia, no miren a la rubia Va a patear Messi, va a buscar el arco y un centro Porque la pelota se avisa al arco Va a patear de sudas con rosca Patea Messi, la rosa Le cayó el papu De vuelta Messi, mirá como la bajó A ver Si, patea Messi Vuelve Messi Vuelve Messi Vuelve Messi Vuelve Messi, guacho Vamos, vamos Vuelve Messi ¡Messi! 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 ¡Rompió el maleficio! ¡Primera vez que Messi hace un gol en octavo del final, guacho! ¡Nunca había hecho un gol en un mundial! ¡Después de primera fase festeja al cielo, Messi! ¡Una le va a quedar! ¡Mirá! Se la deja adentro y la le controla, le suda y pegadita al palo. ¡Pah! Se estira al arquero, no pudo hacer nada. El pase de Alexis rebotó. ¿Sabés en quién rebotó? ¡Otamendi! Pega a Otamendi, le pasa a Decaño. No sé qué hacía Otamendi ahí, pero Otamendi estaba ahí, le rebotó. Se la dejó a Messi que controló, volvió el pie. ¡Pah! ¡1 a 0 Argentina! ¡Ahí va de fondo! ¡Uy! ¡La cae del arquero! ¡Sí! 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 ¡Julean! 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 ¡Se ha vuelto a dar a Julián! ¡La perdieron! ¡La perdieron abajo! ¡La perdieron abajo, Nacho! ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron salir jugando? El arquero fue presionado a Argentina. El arquero se equivoque, va Julián, despega a la derecha. Y entra como pidiendo permiso. Dos partidos de titular, dos goles para Julián. ¡Vamos Julián! ¡Vamos Julián! ¡Vamos Julián! Abrazo con Depol. Dos partidos de titular. Lo que dijeron, no, tenía que jugar a Otamendi. Dos partidos de titular, dos goles para Julián. Van a presionar Depol primero, lo hace equivocada al arquero que quiere gampetear. Sobala Depol, ¿eh? Porque Depol no fue a presionar al arquero, mirá. Se lo quiere gampetear, pero no le hace nada. Le va a traer la patada al cuerpo y le queda Julián. Y gira, de media vuelta giró. Y le dio un mordido, ¿eh? Llegó bien mordido, pero entró. Y Argentina va a ganarse a cero. Ahora, ahora, el gol es de Julián. 90% de gol. No la puede agarrar, ¿eh? No la puede agarrar a Australia. Ole, ole. Ahora se hace el ole en México. Cuando va ganando 2 a 0, no cuando va 0 a 0. Ay, iba 0 a 0, hacía el ole, ole y tocaba a los extraños. ¿Qué mexicanos que sos? No te puedo creer. Da como ternura, lástima y vergüenza ajena al mismo tiempo. La hizo bien, si se pone enfrente. Te lo la aprieta, la cabeza levantada, la marca de tres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Lo vuelvo a poner Messi al caralla! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco, Messi! ¡Me vuelvo loco con Messi! Amigo, mirá. Ay, pensé que iba a ser el gol de Diego a los ingleses. Ojo, cuidado, se viene la cuenta. Y se dijo, ¡remate! ¡Gol a Australia! ¡Gol a Australia! ¡Gol a Australia! ¡La puta madre, gol a Australia! Porque se desvió, me parece. No me digas que voy a tener que sufrir, amigo. No me digas que voy a tener que sufrir. A ver. No me digas que voy a tener que sufrir. Quiero verlo ahí, voy a la cuenta. Se lo admitió. Se lo admitió a eso. ¡Ay, qué mal que rechazó! Se le envía, por eso se quedó parado. Y, ¿ves? Pegó en eso. ¡Gol a Australia! ¡Gol a Australia! ¡Gol a Australia! ¡Gol a Australia! ¡Gol! ¡Suscríbete! la segunda Australia la metió a dos adentro del área y termina llegando justo Lisandro Martínez era el gol, era el empate era el empate de Australia 88 minutos de a Messi la intercente a Messi es claro, es claro a Messi es claro a Messi si, vamos a ver no, no cómo vas a bater arriba sos boludo sos boludo último minuto minuto 15 se termina amigo usted a dónde llegó la Australia no saquenla saquenla no 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 es enla la saca la saca Montiel dale Montiel a la personal no 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 saquenla viejo saquenla vamos a mesa a mesa a mesa a mesa a mesa dale dámensela uy va a patear pará patea a la Australia no 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 pasa señor pasa señor Nibu 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 muy bien Fato Cigarro Nibu muy bien estaba en la guisa vamos vamos que termina mirá en la última estaba en la guisa yo le dije la puta 10 bien Nibu la pelota que sacó el Nibu tío la pelota que sacó el Nibu la pelota que sacó Nibu 120 va a terminar vamos 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 estamos en cuarto vamos por vos Países Bajos vamos por vos Países Bajos mirá lo que es esto amigos mirá lo que es esto amigos vamos Argentina vamos vamos Argentina bueno amigos bueno amigos gracias por el apoyo nos vemos la próxima amigos el viernes 4 de la tarde en el canal de la suerte te esperamos chau chau amigos seguidos en las redes nos vemos el viernes seguidos en las redes chau 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 ¡Gracias!